¡DANOS! ¡DANOS! ¡Sieven! ¡DANOS! 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 Llego igual que la cuchilla de una motosierra entrando en tu corazón de piedra Yo también soy frío como el hielo por su canto de sirena Sé que llega y no entiendo ella hiriéndome llena de rencor De la tejida con ceguera, su recuerdo vuelve y me supera Siento que la vela está apagándose, entregándose la pena Mi mente contando lo que queda de la arena cautela Otro día oyendo lo que pienso, si no lo vences un descenso a la hoguera Ya no te miento, el lamento te llega, ya no lo ahuyento, me anega Puro sentimiento, aunque dudo, ese luto me quema, ese jugo avisando Escribe esos reñegas, huyendo de mi pasado como una condena Golpeado, se enfurece como una colmena Run, run, corre como si fuera la única salida Creo en mí, no en quien desanima, me ves como un rival débil, yo como turbina De heridas me hice yo, cautericé el tina Con más láminas que lágrimas y espinas, con más sátira que estimas Llevo una pátina de ira que protege el sentimiento, talento y tiempo Aprendo alquimia en mi cocina TTS, Timmy Style, G Cambiamos los roles Esta vez, TSA la personición RTI Vivio Viva Viva Yo, 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 yo